Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Todo bien? Aquí David Pons desde Menorca, hoy combatiendo la Winauer, ¿no? Una de estas defensas en la francesa más complicadas de entender, con estructuras tan complejas, donde veremos un partidón de Arjun Eirigasi, ¿vale? El gran jugador de la India que tuvimos la suerte de tener en Menorca en la primera edición y, bueno, y nunca se sabe, ¿no? Esperemos que no sea la última en la que lo veamos por Baleares. Y nada, aquí contra Eugeni Romanov en el Open de Dubái, que se acaba de terminar. De hecho, una partida entre un muy, muy fuerte jugador, que estará en el top mundial en muy breve. Contra Romanov, un gran maestro noruego, muy fuerte también, nacionalizado en principio, porque ya sabemos que creo que era ruso. Y nada, vamos a, sin más, vamos a ver un poquito y a entender un poquito todos los conceptos dentro de la Winauer, ¿vale? Ya sabemos, aquí vamos a elegir la variante con E5. Podéis jugar muchísimas líneas, ¿eh? Aquí existe caballo E2, existe incluso alfil D2, existe peón por, existe el E5, existe incluso A3, súper interesante. Existe dama G4, podéis jugar lo que os dé la gana, ¿vale? Hay líneas muy tranquilas, hay líneas mucho más agresivas, pero hoy quiero entender o quiero ayudaros a entender esta estructura, ¿vale? Jugar con E5 y tras E5 meter este A3 y esta estructura de aquí, ¿vale? Esta estructura es donde el blanco tiene peones doblados, un peón aislado en A3, pero a cambio tiene la fuerte pareja de alfiles, aunque hay tantos peones que muchas veces la posición no se termina de abrir. Os recomiendo que miréis una francesa en Winauer que jugó con negras ahora, Abduza Torov contra Karuana, en uno de estos torneos creo que era el Superbet, que realmente me pareció extraordinario para entender el juego de negras, ¿vale? Hoy lo miraremos un poquito más desde perspectiva de blancas, pero bueno, también tenemos que estar preparados contra este alfil A5. La gente, como siempre, la gente juega alfil por C3 a un porcentaje muy elevado, después nos meten alfil A5 y ¡ay, Dios mío! ¿qué hago aquí, no? Básicamente hay que saber que hay que jugar B4, una jugada muy fuerte, que lo que hace es golpear ya el peón de C5. Aquí C por B4 sería una jugada muy floja, caballo B5, tengo mi centro consolidado, el caballo se está metiendo en D6, peón por siempre tengo C3, fijaros lo que sería recuperar en A3 con el alfil y después meter un potro en D6, o sea que esto sería horrible. Sí que es interesante C por D y alfil C7, evitando que me entren en D6 y en cierto modo presionando sobre el peón de E5, aunque me parece que con blancas si sabemos las precisas, que es jugar con F4, metemos ahí, solidificamos nuestro centro y vamos a aceptar la pareja de alfiles. No vamos a tomar en D4, sino que tomaremos en C7 y jugaremos con peón de menos, pero con un desarrollo muy muy bueno, pareja de alfiles, me voy a enrocar, el peón de D4 tiene toda la pinta que en algún momento va a caer. Aquí se puede jugar de diferentes maneras, por ejemplo alfil A4, que sería una línea que nos podría molestar para este caballo E7 o para el hack en C3, pero no os preocupéis que si nos meten hack en C3 este final me parece superior, aunque nos dejemos hacer dama por D3, fijaros que mi rey llegará a E2, siempre si caballo C6 tengo B5, estoy recuperando en D4 la columna C y tengo una ventaja de espacio que me parece que nos da una ligera, pero consistente ventaja en este final, ¿vale? Y si me juegan con A6 simplemente ya no me vas a dar este hack, voy a sacar mi alfil A3, me voy a enrocar, tiene toda la pinta que recupero el peón muy pronto y con una ventaja de espacio importante. Cuidado que como en un futuro pueda meter un C4 o algún F5 y abrir la fuerza del alfil de B2, que ya veremos que Arjun lo aprovecha para ganar esta partida de manera brillante, pues el negro va a sufrir muchísimo, ¿de acuerdo? O sea que bueno, hay que estar bien preparados contra este alfil A5, pero lo más habitual es que nos coman en C3 y juguemos estas estructuras que os explicaba. Bueno, y aquí se jugó en la partida este dama C7, pero os voy a enseñar un poquito todas las variantes, ¿vale? Hay que estar preparado contra dama A5, ¿vale? Dama A5, alfil D2 y por ejemplo dama A4. Esto ya incluso con Bob Binnick lo hacía también con maniobras con un alfil en A4, metía una pieza en A4, la dama o el alfil, después te cerraba. ¿Y cuál es la idea estratégica de estas variantes? Es que el alfil de D2 no pueda jugar nunca. Fijaros que la importancia es que este alfil no entre, ¿no? Incluso muchas veces en la Wienauer los jugadores de blancas meten un A4 e incluso un A5, meten un alfil en A3 y aunque le coman el peón de A, les da ahí absolutamente igual, porque abre las columnas A y B y sobre todo porque mete un alfil en A3, donde tiene una diagonal muy potente para poderse meter y sobre todo, imaginaros si un alfil llega de 6, eso crea realmente muchos problemas a la posición negra, ¿no? Y más si el negro en estas posiciones muchas veces se enroca largo, que es como jugó por ejemplo a Dusatorov en la partida que os comento contra Karuana, que me parece una posición o una partida clave para entender, y si no ya la comentaremos en otro momento, el juego de negras en esas posiciones, ¿vale? Fijaros que aquí, básicamente con dama B1 amenazamos alfil B5, forzamos al cierre y metemos H4 y son posiciones de maniobras, de bloqueos, el blanco muchas veces incluso saca una torre por tercera, mete H5, ¿vale? Se puede jugar sacando piezas, el rey muchas veces incluso queda en F1, te puedes enrocar corto, pero bueno, H5, H6 es la idea, cuando metamos H5 el negro normalmente, ¡pum!, va a frenar casi de manera obligatoria en H6, porque si me dejan meter H6 y debilitar todas las negras, esto sería una carnicería, o sea que aquí está un poquito la estrategia, ¿no? Con este dama A5, si en lugar de dama A5 me juegan con caballo E7, aquí hay muchísimas otra vez, H4, A4, caballo F3, muchísimas posiciones, más posicionales, más agresivas, pero siempre con estas ideas, y en este vídeo en concreto os recomendaré dama G4 para que así veamos un poquito también cómo puede jugar el negro aquí, y para que conozcamos un poquito más los entrestijos de esta apertura, ¿no? De esta defensa. Fijaros que aquí, por ejemplo, si C por D, estas posiciones las habréis visto, son unas auténticas locuras, nos dan dos peones, a cambio me meten presión sobre C3, y aquí he de jugar con caballo E2 y F4. Importante maniobrar de esta manera, bueno, aquí dama A5 la he obviado, pero fijaros que si me dejáis sacar las piezas, recuperar en D4, la ventaja blanca será brutal, peón D+, pareja de alfiles, y sobre todo aquí está el jefe que gana la mayoría de partidas, este peón de H lo tiramos para arriba como si no hubiese un mañana más pronto que tarde, ¿vale? Fijaros que si me deja meter este F4, llegan a posiciones rarísimas, alfil D7, enroque largo, este tipo de estructuras, y el blanco va tirando el peón de H, ¿vale? Vuelve con la dama D3 y tira, empuja, empuja el DH, sobre todo para obligar al negro a quedarse pendiente de ese peón, y que no te puedan jugar solo con caballo F5, las torres en las columnas, y que haya una compensación brutal por el material, y sobre todo que me castiguen que mi rey realmente está mal, no me he enrocado, y estoy en una situación realmente un poquito complicada, ¿vale? Esto sería una de las variantes más complejas, y también si me juegan con caballo F5 y H5, pero esto creo que el blanco se queda muy bien, muy fácil, me voy de dama, te cambio ahí en F5, o cambio al final, cambiamos las damas, puedo sacar las piezas muy fácil, y creo que la pareja de alfiles aquí sí que se puede poquito a poquito imponer, y sobre todo sí que vemos aquí que ya hay debilidad en las negras, y eso yo no lo permitiría si jugase con negras, no creo que sea la mejor variante, la verdad, pero sí que es muy interesante, yo mismo la jugué en roque, en roque, y tras alfil D3 meter caballo C6 o meter F5, son posiciones muy difíciles, ¿vale? caballo C6 me parece mejor, pero F5 también sería una buena, aquí comemos al paso, y alfil G5, E5, unas auténticas locuras, fijaros, aprovechan que te ganan un tiempo sobre la dama, te puedes meter E5 y después E4, pero bueno, creo que sabiendo las buenas, el blanco está mejor, comemos, quitamos el alfil, y ahora básicamente, aunque me vengan a presionar, con dama A5 voy a dejar la dama a G3, voy a meter mi alfil a H5, y después meteré mi caballo en E2, aunque me recuperen en D4, porque si me llego a enrocar, el rey negro estará demasiado débil, fijaros, dama A5, dama G3, y aquí ya alfil H5 para caballo E2, con clara ventaja blanca, ¿vale? esto sería otra variante, son complicadísimas, ya lo veis, son unas auténticas locuras, y aquí, aquí también, se puede, se puede jugar torre F7, que de hecho es mejor, y a dama H5, G6, dama D1, y aquí dama A5, otra vez posiciones muy raras, fijaros, el blanco tiene mucha iniciativa, pero aquí hay muchísima partida, posiciones muy locas, en algún momento te van a tirar un C4, tenemos que quitar este alfil de la diagonal, no me pueden matar por aquí, y después, como llegue a meter algún E5 en condiciones, el negro se va a quedar bien, esto sí creo que es mucho más interesante, y de hecho yo mismo lo preparé a alguno de mis alumnos, este torre F7, ¿vale? este E5 creo que es peor. Bueno, ya veis, unas brutalidades, unas locuras de partida, incluso a mí me gustaba esta variante, dama C7, y a dama G4, meter F5 directa, esto también me gustaba especialmente, aquí el blanco normalmente juega con dama G3, y aquí las ideas principales pasan por meter C por D, caballo E7, caballo E7, y después C por D, y bueno, un poquito para que nos entendamos, tras alfil D3 o alfil D2, estas posiciones, ¿vale? la idea normalmente pasa por meter B6 y alfil A6 y cambiar el alfil de blancas, algo que minimiza muchísimo la fuerza del ataque, además con esta estructura ya me he quitado todos los problemas en principio de rey, aunque bueno, te seguirán tirando, te meterán un caballo en F4, hay muchísima, hay muchísima estrategia, muchísima teoría, ¿vale? Claro, aquí me podéis decir, David, ¿y por qué con este F5 no has metido E por F? Hombre, aquí sí que no me gusta, la dama está defendiendo en G7, me están ganando tiempo, es muy fácil, el caballo llega a E4, cuando le dé la gana, me van a reventar con E5, y aquí es que las piezas negras, tras enroque, mucha presión sobre F2, creo que aquí el negro simplemente está casi mejor, ¿vale? Esto no lo podemos permitir, esto sería realmente horrible, ¿no? O sea que, bueno, era una de las variantes que a mí me gustaban, especialmente cuando yo mismo jugué muchísimo la francesa, ¿no? Pero bueno, la partida pasó con dama C7 y jugó este F6, esto sí que no lo había visto nunca, y creo que es algo peor, porque ya veréis cómo lo castiga Arjun, ¿no? Mete caballo F3, y aquí me llamó muchísimo la atención, pero me acordé de una partida, de Petrosian, que le metieron este alfil B5 en posiciones parecidas, ¿no? Porque ahora, claro, nunca podrás tomar N5, te van a eliminar y te van a meter un potro N5, esto no se puede permitir, estratégicamente quedamos totalmente tiesos, imaginaros lo que es ahora meter F5, es como estar reconociendo que no estás jugando la variante que te gustaría, ahora además con el caballo en C6, toda esa presión que os decía ya no es posible, ¿cómo vas a cambiar este alfil de blancas por este alfil, que es el peor, ya lo sabemos, en las estructuras de francesa, estamos como jugando un poquito raro, ¿no? Metió dama F7, si F5 simplemente dama G3, y seguirá tirando H4, H5, con una posición excelente, pensad que ahora también meter este H6, dejamos huecos importantes en la casilla de G6, esto sería, yo creo, algo peor, y tras dama F7, una jugada lógica, quiere mantener el flanco de rey para meter caballo E7, aquí Eugenio Romanoff, pero Eirigasi lo va a castigar muy claro, se va a enrocar tranquilamente, también había esta variante, comer y comer, y esto es una porquería auténtica, porque fijaros que me están viniendo rupturas centrales, me están metiendo un caballo en D4, por ejemplo esta posición, y ahora ¿qué hago con esta estructura? Es que es horrible esto, ¿vale? y fijaros que incluso hasta con F3 o alfil F4, rey F2, me da igual, la columna B, el caballo presionando, el negro aquí está sufriendo muchísimo, supongo que no lo hizo para evitar estos alfiles A6, para dejar el rey en el centro, pero era clarísima ventaja blanca, prefirió jugar primero con enroque, y ahora ya meter este A4, otra jugada que os he explicado, temática de estas estructuras, para meter alfil A3, y pedir explicaciones al otro, porque te ha dado el alfil de negras, ¿no? Fijaros que este alfil se convierte en una auténtica bestia por A3, hay muchas maneras diferentes de jugar con esta pieza en C1, pero una de las más normales es meter A4 para alfil A3, incluso también si ves A6 muchas veces A5, ¿vale? Y me da igual que me ganes un peón en la columna A, porque cuando meta alfil A3, ya no podrás sostener el peón de C5 de ninguna manera, y eso me dará una fuerza brutal en la diagonal A3 F8, y además me va a permitir meter las torres en las columnas abiertas, o sea que bueno, Arjun demostrando que son jugadores muy concretos, los jugadores de la India, pero también son jugadores posicionalmente brutales, durísimos, F5, Dama H4, y C4, hombre, la presión, el miedo al DxC en cualquier momento, el miedo a que te metan un C4, y te abran toda la posición con los alfiles, pero fijaros que bestia parda es este alfil de A3, ¿no? ¿Qué valor le damos a este alfil de A3, valor relativo de las piezas? Este alfil vale muchísimo, y además no se ve qué compensación tiene a cambio el negro, porque es que a veces el negro dice, voy a aguantar, voy a sufrir, pero voy a aguantar y tengo un muy buen final, pero es que aquí el problema que tenemos es que tenemos mal rey, que este alfil ya lo ha metido en una casilla muy molesta, y le va a tocar sufrir, caballo G5 buena, y torre Fb1, sigue con toda la presión, si en roque largo A5 ya se vislumbra como una jugada muy dura, fijaros que ahora los caballos tienen problemas, el alfil se va a meter en D6, y me van a machacar sobre B7, la ventaja es muy bestia, el único mini problema diríamos es que tengo que de alguna manera reciclar esta dama en H4, que ya no parece que esté aportando mucha cosa, por eso de hecho le mete F4, sostiene el caballo, deja paso a la dama, que no me extrañaría que en algún momento hasta se dirija en el flanco de dama por esta ruta, y además le quita el último contrajuego que pueda tener, que cuál es, H6 y G5, es lo único que le queda al negro, y Arjun se lo quiere quitar de golpe, le mete esta estructura, ya sabe que el alfil ahora en C1, si hubiese en C1 se hubiera pensado muchísimo más este F4, pero como en A3 es Dios, realmente ya no le preocupa sostener el centro de esta manera, caballo de 8, H3 buena, quitando jugadas de dama, liberando la dama completamente, y quién sabe si hasta voy a quitar el rey, y quiero todo, quiero espacio en el centro, ventaja en el flanco de dama, ventaja en el flanco de rey, me dejo cambiar, pero fijaros que al tomar de A, el caballo de d8, es un auténtico desastre, es un desastre total este caballo, no tiene casillas, me van a abrir la columna A, me van a pretujar muchísimo, y la ventaja del alfil de A3, es que realmente domina toda la posición, dama F7, alfil de 6, buena, cediendo, y además me dice, ¿qué quieres tomar? comete la alfil, ya sé que es convirtiendo la ventaja posicional, también en una ventaja muy concreta, ahora con caballo de 5, y ya dándome prácticamente mate, como metan caballo de 5, y un dama H5, y me están dando mate por todo el lado, una auténtica obra maestra, cómo entiende todo de la win hour, cómo entiende todo de cómo combatir, y de las ventajas que tiene el blanco en estas posiciones, de hecho, Arjun es un muy buen especialista, también ha jugado, le he visto jugar francesa muchísimas veces, A por B, dama D7, y alfil B4, ya no le permite, aquí había una línea muy concreta, que era caballo por, que Eugenio Romanov, no me extraña que no jugase, porque dices, bueno, me estoy trampando este alfil, pero Dios mío, que me viene un animal aquí en E5, pero había únicas, únicas, y sostenían bien, dama F6, única, no quiero cambiar, aunque también existía este D7, y jaque, y esta entrega de peón, fijaros que también, tras torre E1, por ejemplo ahora, o B6, hay muchas líneas, le daba una ventaja también interesante, pero aquí el negro sí puede sostener, y hasta incluso, quién sabe, si puede vivir, aquí no, porque ya no me pueden rocar, porque ya me han dado el jaque, pero yo qué sé, si me puedo aguantar por aquí, o puedo meter un rey E7, y meter una torre en F8, yo qué sé, ahí aguantando como sea, al final, está muy cerrado todo, y empiezan a quedar muy pocas piezas en el tablero, pero así todo da miedo, da muchísimo miedo dar esta casilla, ¿verdad? Pero era lo mejor, porque aquí, al final, se va a B4, y tras caballo F7, dama H5, y en dama H5, piensa que aquí le mete G5, y viene la durísima, 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 G4, ¿vale? Este G4, este G4 es brutal, porque aquí, ¿qué haces contra este G4? Fijaros qué locura, dice, ¿quieres abrir, quieres buscarme tu último troneta juego? Pues te meto este G4, alucinante, con la idea de tras tomar, fijaros, qué preciosidad, caballo H2, claro, si tomas en F4, te van a comer en F5, y te van a meter E6, y hasta luego, Lucas, pero es que si, comes en G4, caballo H2, y aquí viene Arjun ya, ¿eh? galopando hasta F6, para ganar la partida, caballo por, rey E8, y adiós, muy buenas, fijaros que la partida ya se está terminando, caballo F6, y no le deja ya mover nada, H4, le quita la casilla al caballo, y va a quitar el rey, para meter la torre en G1, y decir, bueno, esto se ha terminado, compañeros, fijaros, rey F2, y le come al paso, y torre G1, para entrar en G7, y finiquitar la partida, a lo que Romanov dijo, por favor, suficiente, ya me has dado una super clase, gracias por la clase, la Winawer, y he aprendido muchísimo, ¿no? Un gran maestro superado totalmente, por el gran Arjun Eirigasi. Bueno, familia, espero que hayáis disfrutado muchísimo, de esta clase de la Winawer, hemos entendido, H4, A4, la fuerza del alfil, las rupturas, cómo tenemos que jugar, si el caballo está en E7, si la dama está en C7, con el roque corto, muchísimas ideas interesantes, espero que os haya aportado, al menos, una visión diferente, de lo que teníais hasta ahora. Un abrazo muy grande, aquí David Pons, desde Menorca. Adiós.